DJ Pedro 507 Por tu familia, quédate en tu casa Unidos en un solo espíritu, adorando al Rey Humillados todos ante su presencia, esperando en Él Reconociendo que su amor nos ha salvado Y en gratitud, tomados de las manos, le damos gloria a Él Y en gratitud, tomados de las manos, le damos gloria a Él Levantemos las manos, el señal de victoria Reconociendo que su amor no tiene comparación Todo lo que respire Alade a Dios Levantemos las manos, el señal de victoria Reconociendo que su amor no tiene comparación Todo lo que respire Alade a Dios Y que podemos decir Que si Dios por nosotros Quien contra nosotros Nada nos detendrá Unidos en Cristo Unidos en Cristo Alcanzaremos La bendición La bendición Y que podemos decir Y que podemos decir Y que podemos decir Que si Dios por nosotros Quien contra nosotros Quien contra nosotros Nada nos detendrá Nada nos detendrá Unidos en Cristo Unidos en Cristo Alcanzaremos 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 Panamá 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 De Chicre De Chicre De Colón De Puerto Armueñe De allá de Bocas Del Toro De Chorrera Y del Chorrillo Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo Panamá Dios te levanta Panamá Para Cristo Panamá No, no Que nunca se apague Este avivamiento No, no Que nunca se apague Este avivamiento Oraremos Al Señor Oraremos 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 Al Señor Oraremos Porque mi nombre es Panamá Mi apellido Soy de Cristo Panamá Mi apellido Soy de Cristo Panamá Dios te levanta Panamá Para 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 Cristo Panamá 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 ¡Gloria! 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 Dios te levanta Panamá, para Cristo Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo No, no, que nunca se apague este avivamiento, no, no, que nunca se apague este avivamiento Oraremos al Señor, oraremos, oraremos al Señor, oraremos Porque mi nombre es Panamá, mi apellido es hoy de Cristo Porque mi nombre es Panamá, mi apellido es hoy de Cristo Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo Panamá, Dios te levanta Panamá Para Cristo Panamá, Dios te levanta Panamá, para Cristo Panamá, Dios te levanta Panamá Para Cristo, ay que chiriqui, para Cristo, ay que rega, y que los santos Ay que cojeres, y que daries, mi boca hasta el tono, y que verás Ay que color, y que Panamá, ay 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 que Panamá Gózate, y el Espíritu Santo se derramará sobre todo Panamá, de costa a costa y de provincia a provincia Recibe de Dios Panamá, aleluya Se secó, la higuera se secó Se secó, la higuera se secó Cuando el maestro buscó fruto y no lo halló La maldijo y la higuera se secó Se secó, la higuera se secó Se secó, la higuera se secó Cuando el maestro buscó fruto y no lo halló La maldijo y la higuera se secó Así será el fin de muchos hombres, así será el fin de muchos que no dan frutos dignos de arrepentimiento Vendrá el Señor y los apartará de él Se secó, la higuera se secó, y se secó, la higuera se secó Cuando el maestro buscó fruto y no lo halló, la maldijo y la higuera se secó Se secó, la higuera se secó, se secó, la higuera se secó Se secó, la higuera se secó, y se secó, la higuera se secó Cuando el maestro buscó fruto y no lo halló, la maldijo y la higuera se secó Se secó, la higuera se secó, se secó, la higuera se secó Cuando el maestro buscó fruto y no lo halló, la maldijo y la higuera se secó Por tu familia, quédate en tu casa Yo creo, yo creo, yo creo en milagros Yo creo, yo creo, yo creo en milagros Señor yo creo, yo creo en milagros Señor yo creo, yo creo en milagros Jesús sana al enfermo, levanta al caído, atiende al humilde, libera al oprimido Milagro, milagro, espera el milagro, milagro, espera el milagro, 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 recibe el milagro Yo creo, yo creo Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en milagro Señor yo creo, yo creo en milagro Señor yo creo, yo creo en milagro Yo creo en tus promesas, he visto maravillas Tú eres poderoso, Jesús rey de mi vida Milagro, 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 espera el milagro, 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 recibe el milagro Y como dice la pastora Irene Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Y el que esté preparado, con ese irá pa' arriba Y el que esté preparado, con ese irá pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo La iglesia y el diablo La iglesia y el diablo Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Y cuando se va pa' arriba Josué, nos vamos pa' arriba Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Y el que esté preparado Con él se irá pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando La iglesia y el diablo La iglesia y el diablo El diablo, la iglesia El diablo, la iglesia Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Dímelo, dímelo Dame esa escalera que yo quiero subir también Ajá Ahora sí, Clarisa Nos vemos en Colón La iglesia para arriba Y el diablo queda abajo La iglesia para arriba Y el diablo queda abajo Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Yo no me quedo abajo Yo me voy para arriba Yo no me quedo abajo DJ Pedro 507 Señor Jesús Trae liberación En tu nombre lo hacemos Pon tu carga sobre mí Pon tu carga sobre mí Que yo te haré descansar Levantate y resplandecer Levantate y resplandecer Porque ha venido la luz Y la gloria de Dios Ha nacido sobre ti Levántate y resplandecer Porque ha venido la luz Y la gloria de Dios Ha nacido sobre ti En este momento levanta tus manos Donde quiera que tú estés Y proclama la victoria del Señor Aunque el diablo no quiera que tú le acabe Tú glorifica el nombre de Cristo En este momento como hijo del Rey de Reyes Y señores, señores Pero que dice y dice así Angustia y dolor Se va, se va Se va, se va Angustia y dolor Se va, se va En el nombre de Cristo Angustia y dolor Se va, se va Se va, se va Angustia y dolor Se va, se va ¡Claro que sí! ¡Yo lo veo! Oh mi Jesús Tú eres la roca La roca inconmovible Que da la salvación Allí en la cruz Llevaste mi pecado Y derramó su sangre Y me llenó de poder Poder, poder Me llenó de poder Poder, poder Me llenó de poder Poder, poder Me llenó Poder, poder Me llenó Me llena, me llena Poder, poder Me llenó Poder, poder, me lleno Me lleno ¿Hay quien dice que los cristianos no se saben los dos? Me lleno No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba No te dejaré, no, no Si no me bendices, no te dejaré Aunque raye el alba Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, 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 bendíceme ahora Bendíceme, 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 bendíceme ahora Bendíceme, 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 bendíceme ahora Ahora, 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 ahora ¡Gracias por ver! 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 Por favor, te lo suplico, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, te lo suplico, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Jehová te enseñará hoy en mis manos, yo te venceré, yo te venceré, Jehová venera hoy de mi lado, y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de poder. Dios de poder, Jehová es Dios de poder, Dios de poder, Jehová es Dios de poder. Yo andaba por los caminos, angustiada y sin fe, yo andaba por los caminos, angustiada y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, si quieres saber su nombre, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los porteritos de la manada David, 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 David danzaba como los porteritos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba, David, David danzaba Yo danzaré, tú danzarás, yo delante de él Yo danzaré, tú danzarás, yo delante de él ¡Aleluya! El Espíritu Santo cayó ¡Ay, David, David! ¡Aleluya, David! ¡Aleluya, David! ¡Aleluya, David! ¡Gracias! David, 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 David danzaba como los gorderitos de la manada Oh, David, 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 David danzaba como los gorderitos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba ¡Ay, David, David! ¡Ay, David, David! ¡Ay, David, David! ¡Ay, yo danzaré! ¡Danzará! ¡Ay, delante de él! ¡Ay, delante de él! ¡Ay, David, David! ¡Ay, David, David! ¡Ay, yo danzaré! Y tú danzará Ay, delante de él Ay, delante de él El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó Ay, cayó, ay, cayó Ay, cayó, cayó, cayó Aleluya Aleluya DJ Pedro 507 Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esta montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esta montaña Muévete 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 Aleluya Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esta montaña Muévete 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 Tú le dirías A esta montaña Muévete Muévete Y esta montaña se moverá Gu notebook Se moverá Y esta montaña Se moverá Eso Ooze Se moverá se moverá Y la misteria se moverá Se moverá Fuera 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 Se moverá Se moverá Se moverá Y la envidia se van Se moverá Se moverá Se puede Se moverá Se moverá Se moverá, se moverá Levanta las manos y adora Dios Se moverá, se moverá Pa穢 Ensar Se mueve, se mueve con su poder Se mueve, se mueve con su poder Se moverá, se moverá Se mueve, se mueve con su poder, se mueve, se mueve con su poder, se mueve, se mueve con su poder Se moverá, se moverá En el apocalipsis del 1 al 7 está, la venida de Cristo en gloria y majestad El día y la hora, nadie lo sabrá, él viene en una nube y todo ojo le verá Él viene en una nube y todo ojo le verá Le verá, le verá Le verá, le verá Y Panamá le verá Los colorenses le verán Y Osana le verá El tabernáculo de la fe Y en Venezuela le verá Arriba, 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 arriba Ojo le verá Ojo le verá Ay Jesús, te estoy esperando Ojo le verá Te quiero ver Ojo le verá Y todos juntos saltaremos Ojo le verá En su gloria avisaremos Ojo le verá A Jesús exaltaremos A tus pies se pasará Toda rodilla, toda rodilla Ay, yo siento el fuego Arriba, 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 arriba por la mar Me voy, me voy Me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, con Jesús Cristo Me voy con él, rey de rey Señor de señores, digno de gloria Y alabanza, y adoración Me voy, me voy, no vamos, no vamos Me voy, me voy Me voy con él, me voy Me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él Me voy con él, que el diablo salga corriendo En el nombre de Jesús Me voy con él, me voy con él No te quedes callado, me voy con él Y adora a Dios, me voy con él Porque este evangelio, me voy con él Hay que predicarlo, me voy con él Aunque el diablo ruja, me voy con él Arriba, 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 arriba por la mar DJ Pedro 507 Por tu familia Quédate en tu casa Chao Que te vi Que te vi Gracias por ver el video.